que el mundo de los derechairos anda espumando por la boca, se están poniendo rabiosos por la entrevista que le realizamos ayer los youtubers unidos a Alfredo Jalife y lo peor no es eso, sino que Julio Astillero salió censurado por parte de YouTube y al haber querido hablar sobre nuestra entrevista, de qué se trata, se vienen muchas censuras en contra de nosotros además también te voy a platicar toda la reacción que hubo entre el pleito que tuvo en Twitter quesadilla de verdades con León Krause por el mismo tema se enojan porque fuimos primer lugar en tendencia a nivel nacional y veinticinco a nivel internacional así que todo esto y más aquí, en el Defensor de la Verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona hoy vamos a hablar sobre todas las reacciones que han tenido los derechairos porque están envidiosos, están como perros rabiosos montando en cólera se les metió el demonio, el chamuco, se endemoniaron, necesitan un exorcismo pero urgentemente, luego de que los youtubers unidos, el chapucero, que ese día de verdad es Juca, Saúl Soltero, un servidor, y Juncar Sorano estuvimos entrevistando a el señor Alfredo Jalife y se enojaron a tal grado que han estado tratando de demeritar nuestra participación en Twitter llamándolo antisemita, racista, homofóbico, y bueno, todo un estuche de monerías que aquí les voy a platicar pero lo peor fue que a Julio Estillero lo censuraron así de plano en YouTube al intentar o querer transmitir para hablar de nosotros, de cómo había sido la entrevista, su reacción, su análisis así que esto simplemente da pauta a que nosotros pudiéramos ser censurados en un futuro no muy lejano así que vamos viendo primero esta parte de la censura, ahorita vamos a ver también lo que pasó con Isaí de que ese día de verdad es quien se dio un round con Leon Krause pero pues era de esperarse aquí está YouTube censura video de Julio Estillero sobre Jalife y los youtubers el periodista Julio Hernández López, mejor conocido como Julio Estillero denunció hoy a través de su cuenta de Twitter que YouTube decidió eliminarle un video porque supuestamente infringía la política de YouTube sobre spam, prácticas engañosas y estafas tras lo sucedido, los usuarios de Twitter, entre ellos los youtubers, iniciaron una campaña en esta red social para quejarse por lo que consideraron es un acto de censura por parte de Google y esto es lo que realmente es vamos a ver que es dice que para algunos la infracción de YouTube se debió a que el video de Julio Estillero fue denunciado masivamente tanto por robots como por personas afines a una ideología de derecha con el fin de censurarlo hasta ahora la red no ha emitido ninguna opinión al respecto pese al revuelo causado en redes sociales la verdad es que no creo que lo haga no creo que salgan a hacer esto pero vamos a ver que es lo que comentó Julio Estillero dice aquí invito a ver y escuchar desde mi página personal la video charla de este jueves que YouTube decidió retirar por presuntas infracciones a sus normas invito además a darle retweet a esta plática y difundirla por la especial circunstancia que le rodea gracias y esta es la que el pues estaba pensando transmitir pero que no lo dejaron quien sabe por qué pero pues de hecho si se por qué porque normalmente de hecho nosotros nos salvamos al chapucero no lo dejaron monetizar su video de en el cual pues estábamos entrevistando a Alfredo Jalife entonces pues definitivamente son son mentadas esto lo que está haciendo YouTube porque nosotros simplemente estamos entrevistando el señor Jalife está bien habla de temas fuertes pero no se mete con temas que realmente a lo mejor con algún tipo de agresión de manera sexual o algo de con eso no se mete sino que simplemente da a conocer nombres como quiénes son los que dominan el mundo y por ejemplo de Black Rock también habla de lo que son todos los que están ahí conspirando detrás de los gobiernos como los que estuvieron detrás de Peña Nieto de Salinas y demás eso es lo único que habla y eso no es algo por lo cual tendrían que censurar al contrario deberían de priorizar que la información verídica fuera la que la que rifaran en estos casos entonces pues Julio Astillero salió por ahí censurado y yo por mi parte lo me solidarice con él siguen las censuras mi más leal solidaridad con Julio Astillero pero pues ahí tienen que Fernando Belauzarán este derechairo de pues declarado completamente patético ver a seguidores de López Obrador defender a un antisemita corrupto y falsario que promueve el odio con calumnias por algo se reconocen con él Andy pues entonces vamos a ver qué es lo que yo le respondí si no me sigues en Twitter te invito a que lo hagas ya deja de querer colgarte de todo para seguir vigente a ti ya nadie te pela y es que este señor desde que dejó de ser diputado se ha dedicado a ser un comentócrata un tuitero que simplemente quiere llamar la atención dice que Alfredo Jalí fue es antisemita él ayer nos explicaba que él no es ningún antisemita que se metan ellos a buscar en los diccionarios para ver qué quiere decir tal cual la palabra antisemita y si se pues se dieran un clavado en los diccionarios lo más probable es que quedarían en ridículo pero como nunca han agarrado uno en su vida pues evidentemente no saben qué es lo que significa y hasta los llamó ignorantes porque eso es lo que son pero luego dicen que uno es el que no está preparado el que nada más da puras vergüenzas como ellos mismos lo dicen pues es ahí donde ellos quedan también exhibidos luego aparte de él también estuvo bueno este es el de Julio Estillero también fue Pedro Ferris Fifi aquí está qué padre entrevistar a un racista antisemita homofóbico y que te lo festejen a ver quién es el racista aquí quién se burló de los zapatos de López Obrador y quién fue el que le hizo una crítica bastante ridícula por cierto sobre eso él fue y ahora resulta que Jalife es el antisemita el homofóbico y demás realmente como este Alfredo Jalife nunca les va a dar una entrevista pues se les hace fácil decir esos calificativos pero una vez conociendo al señor evidentemente todas estas acusaciones que le hacen en su contra son completamente falsas y luego parecido le puse talabaje y luego lanza su veneno sí mucho comentario mucho y demás pero nada de productividad por parte de Pedro Ferris Fifi luego tenemos a esta me encantó porque esta nota dice youtubers rompen récord en twitter se colocó el Jalife en vivo en primer lugar nacional y 25 a nivel mundial lo cual nos dio mucho gusto porque quiere decir que nuestro trabajo fue finalmente rindió frutos rindió frutos a nivel mundial y por eso están enojados los señores por eso están enojados y se vienen pero bueno se viene una serie de columnas se vienen una serie de acusaciones en nuestra contra peor que las que han venido últimamente en el sentido de que estamos conspirando que somos unos golpeteadores que nos estamos juntando con antisemitas que nos estamos juntando casi casi con el anticristo entonces se vienen esta campaña y bueno por si fuera poco les voy a enseñar ayer hicimos una transmisión a algunos youtubers en el canal de Juca donde dimos a conocer esta pelea que salió entre que salía de verdades y león krause y por eso cambió su nombre que salía de verdades al niño niño porque así lo llamó león krause dice aquí ay yo salió el peine eso le pasa por hacerle caso a payasos te sientes ofendido porque hablamos con el doctor jalife por cierto él es grandioso no un payaso los intelectuales del viejo régimen maestros de la desinformación más certificada son más prudentes entonces león krause le contesta así no se sienta niño y se ir los youtubers maestros de la más certificada sátira tienen la piel más gruesa y sobre lo otro de verdad me va a mentar a la silla no me haga reír eso le pasa por hacerle caso a payasos mejor póngase a leer pero pues como yo les comentaba los que no leen son ellos precisamente vamos a ver qué más se termina por poner no plaje tweets niño y se ahí esto ya me lo había dicho hace unos minutos con más gracia jarocho trovador hasta like le diste un poquito más de esfuerzo mi youtuber entre comillas luego vamos a ver quién le pone acá la decisión bueno aquí una un pequeño anuncio en este comercial vamos aquí está dice la decisión de facebook de negarle el uso de sus plataformas a figuras peligrosas calumniadores que incurren en múltiples prejuicios y discurso de odio es una muestra de valentía y cordura no al discurso de odio miren nada más quién habla quién dice no al discurso de odio luego dice te faltó lo último al menos que sean aliados y amigos de mi papá el tuyo no seas güey ahí si no importa hasta que cometan delitos electorales que dañaran tanto al país vamos a ver qué le contestan ah bueno es lo del no plagie tweets lo pongas a investigar niños ahí dejen inventar mentiras y aprenda a poner acentos total que ahí se dieron un buen agarrón cuando te refieres a mí como niño no me ofende pero me recuerda como Denise Dresser trató de desacreditar a Gibran Ramírez por ser más joven que ella acaso en la CIA les dieron les dieron las mismas clases a ambos no sé bueno este ya fue el que leímos hace un ratito y bueno esto es lo que se ha venido generando en redes por esta rabia que traen en nuestra contra por haber conseguido esa entrevista el mismo doctor nos platicó que no es fácil o no él no acepta entrevistas así como así que es muy raro que las acepte y la mayoría la rechaza y incluso se comprometió a aparecer nuevamente con nosotros la próxima semana esperemos que pueda ser de esa forma pero pues les digo viene esta nueva campaña de desprestigio de insultos de ofensas en nuestra contra pero nosotros vamos a seguir en nuestro camino haciendo nuestro trabajo y pues dicen que el doctor Jalife que mentiroso que un calumniador que se emita porque entonces nunca lo han denunciado o nunca lo han demandado en todo caso por según ellos calumniar porque no tienen las pruebas porque saben que él dice la verdad pero bueno ahí está lo que está sucediendo hasta el día de hoy en este tema déjame en los comentarios tú que opinas dame tu like comparte mi video suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona para el defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libre y no será libre y no será libre